bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos especial navidad que estamos no estamos tarde porque es 25 5 y media de la tarde pero bueno en fin ya se está terminando así que primero que nada espero que hayan pasado bien que hayan tenido una finalidad junto a su familia me hubiese encantado que este vídeo estuviéramos todos reunidos pero bueno por cuestiones justamente unos viajaron otros no están en su casa y quedamos con una abuela y bueno está en algo pero que también haya pasado bien junto a tu familia que te hayas tomado todo porque por lo que me dijiste te tomaste el agua de los floreros ya no sé cómo estás acá pero estás como digo que haya pasado lindo que hayan disfrutado se haya juntado con su familia seres queridos espero que si tomaron no hayan manejado que no hayan hecho ningún tipo de relajo y bueno vamos a presentarles un pequeño regalito que nos hizo el amigo nazif modding hace tiempo que no está pasando mod hoy nos hizo un pack para que yo presentara esto era para lo presentado el 24 yo trabajé el momento y 4 llegué tardísimo me fui con mi familia recién ahora estamos pudiendo hacer así que yo voy comprando los camiones nagu va a ir acomodando para después presentarle todos detalles etcétera pero no el pack es un pack argentino ok tiene dos merceditos que tienen varias configuraciones tanto 12 13 15 18 etcétera tienen uno quinta rueda uno chasis acoplado tienen un 34 quinta rueda y otro chasis acoplado el mercedes atron no entren porque les va a huyar el atron este huya todo así que por ahora no lo toquen hasta que el compañero lo corrija tenemos un nl también para chasis acoplado y un 114 g para chasis acoplado voy a arrancar por el primero puede ser que trabe un poquito a la hora que ustedes lo compren le baja un poquito los fps después lo vamos a chequear bien dentro del juego a mí me pesó un poquito no sé por qué pero en fin bueno ruedas tenemos las que se ven en el pack br ok poner cromada para que vean horas normal la saco a las speed originales pueden dejarlo como quieran yo voy a tirarle original ahí vamos a dejar de esa por ahí después tenemos la opción de climatizador arriba después tienen bueno tacitas tres puntas con vigía o sin vigía o nada después tenemos que más tienen motor 11 13 15 18 13 13 que veron que voy a a la hora de la textura 22 20 que ese mercedes supe que existía volvemos acá con nunca supe yo en realidad supe porque consulté si no ni idea luego 11 13 no nabu se lo tiene 11 13 conversión de tanques tanques redondos sin pulir y tenemos los redondos cromados pero vamos a dejar el cuadradito para que acompañe antenitas tenemos por ahí una una al otro lado o las dos vemos el parachoque adelante el famoso mata perro como le dicen y después tenemos esta aplica acá sobre todo la trompa que yo particularmente no me gusta por acá tenemos el rompeviento no lo voy a armar el rompeviento porque no sé como que lo hemos exagerado pero eso que hay que tener cada uno partir el rompeviento acá bien luces tiene el foguinho atrás luces reflectoras son los camineros acá adelante y el pequeño escape tenemos el original y el cromado si se le va a tirar cromado nabu te va el primero que te lo voy a tirar primero te lo tiro blanco ahí fue este es quinta rueda después tenemos el chasis acoplado que ustedes lo que desea la carrocilla la van a comprar aparte eso está muy bueno porque pueden configurar por fuera tenemos la opción llantas bueno ya saben cuál son voy a bajarlas que eran acá tenemos opción de cubiertas pueden colocar la que ustedes quieran también en realidad les recomiendo dejar las que trae porque las otras se salen un poquito para afuera tienen climatizador accesorios a las ruedas pueden ahí me voy a dejar así a pintar la llanta de negro se fueron tenemos el para golpe también antenas cooperación de tanques a este era uno cromadito vamos al motorcito original cañito de escape cromado nabu ahí te va el cambiar el color te va lo que te hace el chasis acoplado los acoplados se compran aparte tiene el 34 34 quinta rueda también este no lo conozco porque los otros sí porque ya los tengo pero este no tira un azulcito uff como juega a este le podemos tirar unas de aluminio yo creo que va bien color llantita vamos a una cromadita uff como quedó bueno no le voy a montar esas tres puntas tiene ese pequeño bug que se está viendo acá que se ve para el otro lado si miras de este lado el guardabarro detalles mínimos vamos con un tanquecito redondo antena caño de escape dejarle cromadito color de parabrisas tienen pura visado tienen dorado tienen ese iridium ese tipo de violeta rosado no sé y no vamos a dejar ese ahí bueno básicamente sencillito pero me gusta nos está gustando para la serie ahí voy a te va otro nabu ahora voy por el que vendría a ser para el chasis acoplado en la serie puede servir pues claro que puede ser todo puede servir amigo uff como queda bordo bordo no sabe como queda amigo un bordocito llanturis negra mirate esto tanquecito negro mirá esta configuración que te voy a hacer ahora te vas a querer matar tacita tres puntos adelante no solo atrás mirate esto antenitas las dos antenitas el cañito de escape cromado coja unos virus negros no no mirá como te fue este y después hablame te llega ese bueno este mercedes no lo toquen porque les va a agudiar vamos por el volvito clásico que me encanta también es chasis acoplado vamos a dejar la llantita así el color sí este tiene más opciones de colores bien no se ni que color pintarlo pero igual normalmente el nl es blanco negro lo visto uh cromado no lo voy a dejar que color lo tiro nabu dale no se yo tampoco se el rojo el blanco el rojo ya lo tiré el rojo te lo tiro el azul ya fue bajar las llantas comunes tienen tazas en las tanto adelante como atrás eso la solución son todos iguales motor tienen 310 340 y el 360 tiene la calcomanía los esta de DC antenitas por las dos para golpe me gusta más ese foguinho atrás y el para risa que es opcional ahí te va el volvo y por último te va el 114 nabu 314 colorcito de llanta color principal rojo como queda rojo pero como queda amarillo si si hay un amarillo que queda divino amigo mirate eso que te tiro ahora climatic puede ser puede ser un climatic accesorio de la rueda no tenemos 114 124 124 420 combinación de tanque uff como juega los cromados antenita esta es la maja sin antena no para golpe pintadito si bocina en el techo las marítimas vidrio negro las entraditas de aire color de llanta cromado ahí te fue nabu bueno ahí fue el último el último camión bueno da un poquito de lag no 60 fps capaz que lo también no capaz que no porque esta vez se graba y a veces no vamos a lo que es las carrocerías y los remolques que nos dio tenemos patroneri tenemos helvética tenemos fh fh jabla doble piso jabla sencilla un lizard que él lo editó para lo que es carga de troncos opacas tenemos el pack de un bug vitren o la parte delantera o la parte trasera acá esto está muy bueno él colocó del juego se ve que lo estiró lo armó a las medidas el famoso remolquecito verde que uno puede comprar al arranque para el grano que este me parece en algo que tanto hueca como por atrás por los costados también hizo dos opciones hizo azul hizo el verde hizo el de adelante buenísimo vamos con el patroneri patroneri tenemos las lonas tiene negra amarilla roja azul verde este este que te tiro ahora si el 34 te lo pintas azul no? si este te la tiro para el 34 la caja mirá mirá los colores de caja son opcionales también el 34 que está azul no es chese acoplado el bordeaux es chese acoplado no? te tiro esta mirá tiene color de puertas tiene color de la carrocería la estructura tiene color de todo pa te mando este parece mercedes y te mando el acoplado que el acoplado está arqueadito ojo al gol ojo con eso amigo y no me creo que es el de la de Jonas parece que si tiene llantulis negra no? si te tiro llantulis negra como? quédate equipito mirá 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 llantulis negra tacita tres punta con vigía eh toma llévatelo tucson a casa bueno el helvética el helvética te lo armo para el 124 color de lona 124 es amarillito puede ser que te haya dado con el color como puede ser que no porque los colores de uno son distintos a otro pero te lo tiro amarillito con la lona abajo a la negra toma fue el 124 tiene llantas cromadas no? eh las cromaditas color de llanta cromado color principal amarillo lona negra y no tiene más nada bueno como vamos a ir? mirate no no este 34 me voló la cabeza te juro si si amigo esto me voló la cabeza mal literal que me dejó loco por comprarme uno de estos amigo mirá 624 mirá 624 mirá 624 mirá 624 amigo me gusta no me jugué de esa manera mirá el interior pa tuki algún buque otro puede tener mínimo osea mínimo literal lo voy a correr para acá no que me queda armar? me queda armar el volvo solamente el volvo al volvo el volvo y este mercedes el volvo y el mercedes mirá el volvo de la que te tiro para el volvo agarrala el volvo es rojo es azul si azul y es este azul toma lleva te tiro ese y te tiro es azul con la llanta que color? gris 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 no es el plateado raro ese que hay uff amigo color de la jaulita toma llevate esa doble piso pa esa es tuya vamos a comprar vamos a comprar un ombu compro un ombu para la deja a la chile no no compro un ombu ahí y que más nos quedaría armar un ombu para el mercedito ah este mercedito no es el me falta un acoplado más me falta un acoplado más la ombu puede ser para el mercedito blanco para que vos quieras y un acoplado más vamos a armarlo así vamos a armarlo distinto el mercedito es rojo pero el rojo es un rojo raro no sé si es rojo más 6 o qué tiene la opción de color de lona está muy bueno bueno te compro ese para el mercedito y te compro el acoplado mira mercedito que tiene llantas qué negras vieron que el único detalle que tiene que los bordabarros son para ruedas sencillas nada más pero el resto queda full color principal uu color principal tiene que ser las llantas negras, color del diseño, rojo para un poquito. Bueno no puedo, en este caso no lo puedo armar como yo quisiera. Porque tiene un color solo, a ver la azul, si nos deja, no la azul no nos deja tampoco, así que te tiro el verde, va a tener que ser verde, no queda otra, o las llantas, ahí estaría. Claro te lo puedo armar la cajita roja pero no te pude armar y no le puse las tacitas pero no importa, mercedito están ahí, la torbita embusta acá, este mercedito por dentro, interior, funcionando novela, el 34 por dentro lo mismo, todos traen ronco, todos traen ronco pero amigo este 34 a mi me voló la cabeza, si pero ahora queda ponzo ya tenemos chasis acoplado, pero como no sabemos que vamos a hacer, si lo vamos a dejar para el palo y todo lo que sea palo, etc. Puede ser, jaulero me dejó loco, olvídate, pero bueno no la vamos a hacer más larga, este fue el especial regalito de papá noel para ustedes que nos armó el amigo Nacif Modding, así que muchísimas gracias amigo, te pasaste de novela lo que vas a compartir con los chicos, de nuevo nada Nau, cerramos por acá y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.